Las fiestas relacionadas con la Navidad son parte de las tradiciones en la frontera de Sonora y un momento para disfrutar la relación con la familia. También son momentos para compartir las viandas, comprar regalos y participar en los eventos públicos realizados por grupos ciudadanos y las autoridades. La fiesta inició con las posadas navideñas. La primera posada se realizó en la colonia Álamos y también se programaron estas fiestas en la colonia Colosio, otra en el Parque Tobosos y además en el Parque Mojaves. En total se realizarán durante el mes de diciembre 26 posadas navideñas hasta finalizar el martes 19 en el Parque de Valle del Marqués. Estos festejos se dedicarán a resaltar las tradiciones mexicanas, lo que es una auténtica posada, como las que se realizan mayormente de acuerdo con las costumbres del país. Además, en la frontera de Agua Prieta, con el propósito de reunir a las familias, en el mes de diciembre inició en esta frontera de Sonora un festival navideño y un desfile de luces, eventos organizados por residentes y el ayuntamiento local. El ayuntamiento estimó que estos eventos, además de promover la unión y convivencia familiar, también fomentan la cultura, el deporte y el aprecio a las actividades cívicas. De cualquier forma, todas estas costumbres combinadas se han arraigado entre los residentes de la frontera mexicana, quienes no pierden la oportunidad de divertirse y disfrutar de esta temporada de fin de año. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.